Y otra vez, su amigo, elegante musical Y esta chilena es para ti paisano, no me olvides de tu tierra Música Música Y un saludo para el amigo Omar Alvarado Y su grupo soberano del amor Hasta en Baja California Y que suene ese violín Música Música Y va un saludo para el amigo El Alcón de Oaxaca Música Que se encuentra en Cochubil, California Música Eso, eso, eso Música 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 Música